Entonces sí, es un poco raro que puse ahí, porque el portero hasta el mismo se da cuenta que no lo hizo nieto, porque fue simplemente regalado un corte. Y no era para ello, cobra Gio, desfunda, cortito. Por abajo, Márquez Lujo dio la vuelta, vuelve a hacer corte, también para México, también por la izquierda, también con Gio dos altos. Momento del juego para ustedes, Coyota. A ver quién va por esta. Tira bien, apretar un poquito por la marca de Giancarlo Carmona. Cobra Gio dos altos, pelota muy alta. ¿A quién le tiene el balón desde el fondo? Se precipitaron con el disparo de México en el zapatazo de Javier Aquino. Ahí viene para el contragolpe peruano. Tenía para mucho más el Chatón Enríquez y resolvió muy mal. Y le dio vida Juan Vargas con Paolo Guerrero. Ahora sí, recompone el Chatón y ahora se manifiesta con jerarquía para salir hacia adelante. Tocando pelota con Gio dos altos. Tiene Gio batallando, se queja de que le levantaban de mal la pierna y le cometían falta. El árbitro dijo que no. Falta. Juegue, juegue. Sí, claro, le tomó una flechita cuando buscaba hacer el sombrero. Momento del juego, Timo B. Ya escuchó usted el tono familiar. Falta. Ahora sí, se acometieron a Mier y la bajó el árbitro. Puedo que haber dejado que lleve la venta, pero... Y acá se tiene el punto. Esta mesa no lo ha hecho, ¿no? No, no, el de lo batón es simplemente la patada, ¿no? No ha sido ya dos, tres de las jugadas que siguen muy cerquita. Y la lucha resulta, pero no la marca. Por lo menos hace notar que ya vio que tiene claro que está cometiendo una falta. Y para él, pues, ya es muy reiterativo. Cruzado. Acá está complicado la evacuación porque acaba de decir una pida, pero más son cruzados, ¿no? Aumenta el servicio cruzado. Pero bueno, así se apellida este número 10. Un inacto cruzado. Ponto para la auto. Cruce el ecuador de la cancha. Sigue la auto por abajo. Buena entrega. Darmin Chávez que va. Darmin Chávez que va. Tenió el servicio. En el error peruano se la quedó Marqués Novo. Se volvió para disparar. Medía en mano. Sigue Darmin Chávez dentro del área. Por lo menos va a conseguir el tiro de esquinas.